¡Suscríbete al canal! ...con cielo soleado y despejado, aunque ha refrescado un poco asociado a la llegada del sistema frontal que ya le habíamos estado comentando. Sí se mantiene el cielo totalmente despejado y un ambiente seco, aunque fresco en la parte centro y sur. Como le decía, sigue la inestabilidad, sigue la lluvia, lluvia que puede ser intensa en algunas zonas de las playas del Pacífico. Sigue lluvia, nublado con lluvia para Poza Rica, Jalapa y Veracruz entre los 20 y 29 grados centígrados. Nublado variable y lluvia para Tuxtla, para Villahermosa y para Mérida. En los 33 grados centígrados, también para Cancún 31 grados. Mientras tanto en la Ciudad de México hablamos de 23 grados, nublado variable con lluvias y tormentas eléctricas. Nublado variable, lluvia, actividad eléctrica para este martes, miércoles y jueves también. 12 a 13 las mínimas, sube a los 22 o 24 grados centígrados de máximas. Sigue también el cielo nublado variable a medio nublado con lluvia y actividad eléctrica. Mientras tanto en Monterrey, 28 grados soleado y muy seco el ambiente. Seguimos con esa tendencia hacia los siguientes días. Sube un poquito más el termómetro. Mañanas frescas entre los 19 y los 21 grados. Sube a los 31 el martes, 32 para el miércoles y hasta 31 también el próximo jueves. 27 grados en Guadalajara, medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas. Esperando medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas también martes, miércoles y jueves. 15 a las mínimas, sube a los 28 o 26 grados centígrados como valores máximos. Vamos a echarle un vistazo al centro de la República Mexicana. Sigue el cielo nublado variable con lluvia y actividad eléctrica en Querétaro, en Tlaxcal, en Cuernavaca. Sigue también la lluvia y la actividad eléctrica para Siguatanejo, Acapulco y Huatulco. Los valores van desde los 22 grados, en el caso de Querétaro y Tlaxcal, en la parte centro, hasta los 33 en las zonas de Siguatanejo, Acapulco y Huatulco. Oaxaca con 25 grados centígrados, Cuernavaca con 30 como máxima. 27 grados en León, lluvia de manera ocasional para el día de hoy, mínima de 15. Mañana sube 27, también ya con cielo medio nublado asoleado. Se mantiene así para el próximo miércoles. No tenemos cambio, 22 grados en Puebla, nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas. Nublado variable y lluvia, actividad eléctrica para el martes, 11 de mínima, sube alrededor de los 22 grados. También el miércoles no hay cambio, sigue la posibilidad de la lluvia. En Toluca, 18 grados, nublado variable y lluvias también latentes. Lluvias que se extienden para martes y miércoles, mínimas de 11, sube a los 20, 21. Moderadamente frío a fresco ya durante la tarde, 21 grados en Pachuca, nublado variable y lluvias. Soleado martes y miércoles, 10 a 9 los valores mínimos, sube los 22 grados centígrados, los valores que se esperan como máximas. En la parte del noreste mexicano sigue el cielo soleado, 30 grados para Nuevo Laredo, para Reynosa, Ciudad Victoria con 29, Tampico con 27 grados, cielo medio nublado parcialmente soleado. Soleado en Monclova, en Acuña, en Piedras Negras, con valores también los 29 grados centígrados. Sigue algo de nubosidad nada más para San Luis con 22 grados, el resto se mantiene con un ambiente muy seco. 27 grados, cielo soleado para la zona de Tijuana, también martes y miércoles, 15 a 14 las mínimas, sube los 22 o 21 grados centígrados, con cielo medio nublado parcialmente soleado. 27 grados en Ciudad Juárez, cielo totalmente soleado. Soleado martes y miércoles, 11 a 13 las mínimas, sube los 28 o 27 grados centígrados como valor máximo. Lo mismo para Torreón con 28 grados, no hay cambio, el ambiente muy seco prevalece en esta zona. Martes y miércoles, 14 de mínimas, sube los 28 o 24 grados centígrados. 25 en Chihuahua, totalmente despejado, soleado y despejado martes y miércoles, 10 a 13 las mínimas, sube los 27 o 28 grados centígrados. En el noroeste mexicano, sigue el cielo totalmente despejado y valores, aunque muy fresca la mañana, en 16 grados. Por ejemplo, en Mexicali, sube alrededor de los 37 grados como valor máximo. 35 en La Paz, 36 en Los Cabos, 37 y 38 respectivamente en Hermosillo y Ciudad Obregón. Los Mochis con 36 grados, eso sí, amanece muy agradable, fresco, entre los 17 y 22 grados centígrados. Es el pronóstico, que tenga un estupendo día, cuídese mucho, pasela muy bien.